Así creía lo que veía Si soñaba lo que tenía Somos los mismos en esta tierra Somos los que buscamos respuesta La ciencia está comprometida El hombre al mono, el mono al hombre El ADN de la poesía Es la fórmula de nuestros días Así es pero Ya no valen las palabras Solo vale lo que veía Los astros guardan algún misterio Marte puede albergar la vida Pero aquí abajo está todo oscuro Y ya no importa que lejos ibas Déjame atravesar todos los días Sálvame de los males de esta vida Hoy las cosas no están como antes El mundo tiene que salvarse Déjame atravesar todos los días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!